Como músico, yo no sé si podemos ofrecer la cura para todo eso, pero sí ese respiro, ¿no? Un balde, ¿no? Sí, ese respiro de que, o sea, del punto de vista de la sociedad y de lo que nosotros hemos armado y de cómo convivimos y todo, hay un sinnúmero de cosas que no están funcionando, ¿verdad? Pero como seres humanos seguimos sintiendo igual, seguimos, o sea, yo siempre siento que hay un núcleo donde uno vive, donde uno es, que son las relaciones entre uno y otro, así sean de amor, de familia. Y ese núcleo es del que yo estoy hablando en mis canciones ahora mismo, el que yo estoy hablando, al que yo me refiero, en que nada, nada debería afectar eso. Está el otro núcleo de la sociedad, de cómo vivimos, de nuestros trabajos, de cómo hemos decidido como seres humanos convivir, pero ese núcleo no debe, para mí que no debe, las vicisitudes y complicaciones de ese otro mundo que se ha creado, que yo lo veo que es casi como un juego, ¿no? Como que la sociedad es un juego que nosotros decidimos jugar, pero que no son al 100% lo que debe definir nuestra felicidad, no debe ser la razón por la cual nos levantamos todas las mañanas. Y yo creo que como músico, yo hoy en día estoy más enfocado en ese núcleo más pequeño. No sé si hasta cierto punto es como que lo de afuera se ve todo tan gris y oscuro que decido enfocarme ya en mí, en mis relaciones inmediatas. Pues creo que la música hace eso también, como que te hace conectar con lo más básico tuyo del ser humano, en tus sentimientos hacia otras personas. O sea, pero sí te diría que en este disco no estoy necesariamente abordándolo como el disco anterior, donde estoy totalmente todo el tiempo describiendo todo lo que veo alrededor, sino que en este disco me concentré ya en un lado más humano, más cerrado. Sí, si me lo pidieran, claro que sí, claro que sí. No sé si un personaje muy lejano de lo que soy, tendría que ser el cantante de la barra que canta la canción o algo así. Con malos protagonistas. Pero, sí, o sea, ese tipo de cosas me gusta. Creo que las novelas son una, tienen esa particularidad que la gente se pone a vista de ellas, de verdad se mete dentro de sus historias y se las vive mucho. Entonces que esté la canción en una telenovela para mí es súper ventajoso desde el punto de vista de que más gente conozca mi música. No, es que llegan a muchos países y a otros idiomas y ya van escuchando tu música donde quizás no te hayas presentado, pues a través de la telenovela pues quizás puedan llegar. Así mismo es, así me pasó con el tema de Pegadito, que fue parte de una telenovela en México y de repente pues yo veía que todo el mundo me escribía, de repente de distintos lugares y yo ya, así es, así mismo es. Y hoy en día como no se queda solamente en la novela, sino que la gente inmediatamente busca la canción en Google y inmediatamente le sale. Pues hoy en día ya hay esa conexión más rápida. Increíble lo rápido que pasa todo eso. Tengo algunas colaboraciones. Sí, he estado súper, súper creativo todo este año y hasta el año pasado. Algunas son, como te dije, para mi disco, otras son para los discos de ellos. Ahora, no me gusta anunciar mucho, especialmente cuando es el disco de otro artista, porque a veces como arruinó más sorpresas. Entonces, dejo que sean ellos los que comentan sobre sus discos y pues de ahí... Y después entonces algo, después entonces algo.